de la ciudad de Chocó. Se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad para analizar el secuestro del registrador delegado para Chocó, Jefferson Elías Murillo. Ya se ofrece una recompensa y las investigaciones iniciales señalan que el plagio lo realizó la delincuencia común. Las autoridades en Quibdó analizaron las informaciones que se tienen del secuestro del registrador delegado para Chocó, Jefferson Elías Murillo, quien era acompañado por su novia y un primo en la vía de Quibdó a Ismina. Se ofrece una recompensa por información que conduzca a su liberación. Hemos tomado la decisión en Consejo de Seguridad de ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien nos facilite información que permita dar con el paradero y la ubicación del funcionario, así como poder recuperar su pronta libertad para que pueda retornar con sus familias. Las autoridades implementaron un plan candado para evitar que el funcionario fuera sacado del departamento. Ya se dieron a conocer los primeros detalles del plagio. De momento se habla de que hay un grupo de delincuencia común organizada que los habría raptado con el fin de entregarlos a un grupo armado organizado, es lo que estamos validando en este momento. A raíz de los hechos que rodearon el secuestro del registrador departamental del Chocó, Jefferson Elías Murillo, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó la constitución de una agencia especial para seguimiento del caso.